El 9 de marzo entra en vigor la Ley de Contratos del Sector Público, normativa que traslada al Ordenamiento Jurídico Español las Directivas Europeas de Contratación Pública. Entre las principales novedades cabe destacar que los contratos menores se mantienen, pero las cuantías se reducen. Estos límites se considerarán para toda la UPV en su conjunto. Antes de realizar la compra será requisito incorporar el pedido a la aplicación GEA. Hará falta un informe que explique la necesidad de la compra. Asimismo, se requerirá la aprobación del gasto. También justificar que no se está alterando el objeto del contrato. Por último, la aplicación comprobará que no se supera la cantidad. Recuerda, todo el proceso se realizará online, a través de GEA. Para la compra de bienes de cuantía inferior a 35.000 euros, se habilita el procedimiento abierto simplificado. Más cómodo, más rápido y online. Por lo que respecta a los pagos por alojamiento o transporte durante una comisión de servicios, a partir de ahora las facturas irán expedidas a nombre del comisionado.